Buenos días, cita relatora, buenos días, miembros del colegiado, buenos días, señores abogados, vamos a dar inicio a las audiencias de vista programadas para el día de hoy, se le recuerda a los abogados que tienen que estar correctamente vestidos, corbata, saco, cinta, para poder hacer uso en la palabra. Alguien llamado, cita relatora. Gracias, señor presidente, muy buenos días, muy buenos días a los demás miembros de esta sala, muy buenos días a los señores abogados, vamos a dar inicio en las listas de las causas programadas para el día de hoy, nueve de julio de dos mil veinticuatro, por la segunda sala constitucional de Lima, para ser oída por los señores jueces superiores, Virchés Dávila, Romero Roca y Suárez Burgos. Iniciemos con la causa número uno, expediente setecientos ochenta y nueve del dos mil veinticuatro, de los seguidos por Diner Silva Boluarte Segarra contra el Ministerio Público sobre el proceso de amparo. De cuenta, cita relatora. Viene en apelación la sentencia que ha declarado infundada la demanda, apelado la parte demandante, se encuentran presentes para los informes, por la apelante, el abogado Joseph Gabriel Campos Torres, y por el Ministerio Público, el abogado Miranda Wu Reynal. Muy bien, vamos a comenzar con la parte de demandante, tiene cinco minutos, señor abogado, lo escuchamos. Muy bien, señor presidente, señores magistrados, con cargo a invocar una venia, este es el primer acto de control constitucional de una defensa que hace un presidente en funciones respecto a una investigación que para comenzar no, no, no lo hemos cuestionado, hemos participado de la misma. De manera que el proceso constitucional no busca ninguna manera de impunidad ni impedir ninguna investigación. Lo que buscamos es que se establezca una investigación conforme a la constitución. Eso, para efecto, dejarlo bien en claro, porque responde de varias maneras lo que dice la apelada. La primera, dice que el Ministerio Público puede hacer lo que hace sobre la base de una autonomía e independencia que en primer lugar nadie la cuestiona, porque todos ustedes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tienen autonomía e independencia. El tema está en que esa autonomía e independencia se desarrolla sus competencias conforme a la constitución. Y esa es la discusión constitucional que venimos a proponer, ¿no? De esta manera que ese es el esquema central porque sobre la base de eso, el juez ha desarrollado una minimalista resolución que ciertamente adolece de los defectos que en el desarrollo más bien general de nuestro amparo, porque simplemente prescindió de audiencia y declaró infundada la demanda. Nosotros venimos a proponer el por qué debe ser declarada fundada la demanda. Lo primero que tendríamos que discutir, ciertamente, y creo que de manera de tema central, es comprender el fundamento constitucional del poder en general, pero en particular el Ejecutivo. Y esto es importante porque va a ser el marco de la afectación que nosotros invocamos esencialmente en la forma como investiga el Ministerio Público, que ciertamente se ha convertido en una mera mesa de partes, ¿no? De las denuncias que periodísticamente se sustentan, pero en particular en este caso, de una situación que no ha comprendido el por qué la investigación es inoportuna y tiene una imposibilidad jurídica conforme lo vamos a desarrollar en su momento. Lo primero, para ser presidente, el poder que tiene, el poder se constituye de un acto político, ¿no? El acto electoral. Y el derecho participa para limitar al poder, como lo hacen con ustedes, como lo hace con Ministerio Público, como lo hace con cualquier entidad estatal. La constitución es el derecho a los límites. Y ustedes tienen una tarea, como lo señala Ferraioli, más complicada todavía, que debía tenerla también el Ministerio Público, que no es andar en función a disensos o consensos con opiniones públicas que siempre, más aún eso lo dice el filósofo Han en infocracia, siempre están eventualmente condicionadas. Y tanto es así que nosotros esperamos de ustedes, jueces, que superan su condición de juez ordinario, sino de juez constitucional, que como dice Ferraioli, tienen que desarrollar la interpretación constitucional como una forma de legitimación democrática del poder que tiene. El presidente de la república es presidente por un acto electoral, y la constitución le pone los límites, pero también le establece un trato diferenciado. Y ese trato diferenciado se expresó históricamente en el artículo 117. Y ese 117, que utiliza un verbo acusar, en modelos procesales penales anteriores, evidentemente buscaba y coberturaba una actuación que hace dos semanas la Corte Suprema Americana le ha dado a los presidentes americanos para efectos de una presunción, ¿no? Que protege la función presidencial cuando acto de función, como es este caso, por ejemplo. Y es que cuando gobierna un presidente de la república, no lo hace solo jurídicamente, como infelizmente he escuchado uno que otro opinó luego. Lo hace con la legitimación democrática del poder que obtuvo en las urnas, en el marco de las competencias que jurídicamente le establece la constitución. Y es por esa razón, por esa razón, que el presidente de la república se le da una protección diferenciada a cualquier otro representante político. Y se establece, se privilegia, ¿no? Se privilegia la función de gobernar, que es el argumento de la constitución, de la Corte Suprema Americana. La Corte Suprema ha señalado, y estamos presentándolo recientemente por vía la traducción, para que pueda actuar con valentía como presidente y tomar medidas sin que el temor de un procedimiento posterior anule su juicio. O la forma como se desarrolla, ¿no? Genera una posible responsabilidad penal y el peculiar oprobio público que acompaña a los procesos penales y que deterioran la imagen presidencial. El presidente gobierna con política y con derecho. Y es por esa razón que estas investigaciones, que son una interpretación que históricamente nunca existió, pero que hemos compartido y por eso nos hemos sometido a la investigación penal, tiene necesariamente que interpretarse conforme al propósito y el espíritu de la constitución. Nosotros no estamos, dado el modelo acusatorio penal, en la idea de evitar una investigación, sino que hay que hacerla bien, motivándola bien. Y para eso, señor presidente, señor magistrado, tenemos que comprender incluso, por fuera del fundamento del poder, que políticamente se constituye y jurídicamente se limita, como a todos ustedes, como a todo el poder estatal, también se construye una idea que hay que comprender para encontrar un sentido a la inconstitucionalidad de esta investigación. El presidente de la república es jefe supremo de las fuerzas armadas y policiales porque es presidente, y para ser presidente solo requirió votos. No necesitó ser previamente un militar o un policía, ni entró al poder y lo enviaron a una escuela militar y policial. Él desarrolla decisiones políticas. Y para esa decisión habría que también hacer la evaluación de lo que se controló en esos meses frente a una violencia inusitada y con propósitos que no lo define Joseph Campos ni la defensa. Lo ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe que hemos conocido todos. ¿Cuáles eran los propósitos de estas manifestaciones políticas? Eran que el señor Castillo regrese al poder, que se cierre el Congreso, la Asamblea Constituyente, y que renuncie a la presidenta, por cierto. Todos sus objetivos no pueden ser parte de un objetivo validante de la violencia. Puede ser una protesta, pero la protesta tiene una calificación jurídica, señores magistrados, constitucionales. La protesta lo ha dicho en la sentencia. Muy bien, señor abogado, su tiempo ha vencido, incluso se le ha dado tiempo adicional. Es el turno del Ministerio Público. Lo escuchamos, señora abogado del Ministerio Público. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días a las partes y como también a los magistrados superiores que integran esta en la sala. Es materia de vista la sentencia que declaró infundada esta demanda de amparo presentada por la investigada presidenta Dina Boluarte. Ante la denuncia presentada por por la entonces fiscal de la nación Patricia Benavides. Siendo que estamos en un proceso constitucional de amparo y es lo que debemos tratar, el proceso constitucional de amparo y las razones que motivan esta demanda de amparo. Si nosotros hacemos la lectura y sobre el cual se ha pronunciado el juez de primera instancia de manera acertada declarándola infundada, la pretensión o el petitorio de esta demanda de amparo es lo cito, solicitamos que se anule y o se deje sin efecto la denuncia constitucional recaída en la carpeta tres treinta y uno dos mil veintitrés acusación cuatro veinticinco dos mil veintiuno dos mil veintiséis del veintisiete de noviembre en el extremo relativo a la demandante por ser lesiva al derecho a la debida motivación y a desnaturalizar la prerrogativa constitucional de la inmunidad presidencial. Como segunda pretensión accesoria, segunda pretensión principal, solicita que se ordene el archivo de la investigación respecto a la demandante, respecto a la carpeta dos setenta y siete dos mil veintitrés, como la que se derivó aquí y actualmente se encuentra en la carpeta tres treinta y uno dos mil veintitrés porque desnaturaliza la prerrogativa constitucional de la inmunidad presidencial. Por lo tanto, si nos vemos a los que se ha presentado en esta demanda de amparo, se está pues tendiendo que se declare nula la denuncia constitucional, que efectivamente el juez de primera instancia esta demanda de amparo lo ha declarado infundada por razones muy sencillas, por cuanto ya la denuncia que elaboró la entonces fiscal de la nación fue presentada al Congreso de la República. Por lo tanto, la misma ya está siendo materia de evaluación o forma parte ya de las competencias del Congreso de la República, evaluar esta denuncia constitucional. Y un aspecto relevante y que nosotros le hemos mencionado al contestar la demanda, es que nos vamos a un caso cercano. No necesitamos ir a dictar jurisprudencias extranjeras o algo así. Y es en el caso del expresidente Pedro Castillo, cuando se inició la investigación. Se dice que pues el presidente, también el expresidente, cuestionó la investigación preliminar. Dijo que la Fiscalía de la Nación no lo podía investigar. Muy bien, presentó su tutela de derechos, porque es factible presentar una audiencia de tutela de derechos. Y el juzgado de investigación preparatoria en el expediente 11-2022, mediante resolución 5, de fecha 7 de noviembre del 2022, y que obra ahí en el expediente que le hemos presentado, que es una audiencia de tutela de derechos, presentado por el expresidente. Conclusión. 9.1. No es jurídicamente posible que este despacho declare la nulidad o se deje sin efecto una denuncia constitucional formulada por la Fiscalía de la Nación ante el Congreso de la República, puesto que se trata de un acto unilateral en ejercicios atribuciones y cuya calificación y evaluación corresponde a los órganos competentes en sede parlamentaria. De tal manera, pues, que las objeciones, los argumentos que se han presentado a través de esta demanda de amparo, cuestionando que no hay pruebas, que no está motivada, que todos los demás argumentos, se pueden hacer a través de la sede parlamentaria. Como lo mismo lo ha dicho, le he citado aquí, al juez supremo de investigación preparatoria en el caso del expresidente Pedro Castillo. Entonces, pues, no es una tesis, no es un argumento que sale, que nosotros le hemos sacado, digamos, de algún lío, de una doctrina, no, de un criterio actual, del criterio jurisprudencial de la Corte Suprema. Y en ese sentido, nosotros solicitamos que también se evalúe que ya esto, hacer materia ya de la competencia del poder legislativo, corresponde ya al Congreso evaluar si procede o no la acusación constitucional, respetándose, lógicamente, la inmunidad presidencial que tiene la actual expresidenta de la República. Eso no se perjudica en nada. Pero ya la Corte Suprema, a través de la sala penal permanente, también se ha pronunciado en el sentido de que el Ministerio Público, y también nosotros lo hemos adjuntado en nuestros anexos, también en una audiencia de tutela de derechos presentada por el expresidente Pedro Castillo, en donde se autoriza o se reconoce que el Ministerio Público puede realizar diligencias preliminares, y eso es lo que se hizo en la denuncia que se presentó por los delitos que se le acusa a la Presidenta de la República. De tal manera, pues, que los criterios que nosotros hemos presentado a través de la Corte Suprema, a través de la tutela de derechos, que ya se ha pronunciado, como le dije, respaldan los argumentos que esta demanda de amparo es infundada, por cuanto no se ha vulnerado, ni la inmunidad presidencial, no se ha afectado la motivación, como se dice, por cuanto de la misma lectura de la de acusación o de la demanda de la denuncia constitucional, se especifica claramente los delitos, como también los hechos y los medios probatorios que sustentaron la denuncia constitucional, y es algo muy relevante esto, porque esta denuncia constitucional que se ha presentado va a ser materia de evaluación por el Congreso de la República. De tal manera, pues, que no tiene un sentido condenatorio, no es definitivo, para luego el Congreso de la República, a través de su resolución que emita, proceder con lo que corresponde. Y en ese sentido, pues, lo que se pretende a través de esta demanda de amparo es cuestionar una legítima función del Ministerio Público. Y con esto culmino, señor presidente, le agradezco solamente esta ampliación. Tal como lo hizo el expresidente Pedro Castillo, de presentar su tutela de derechos y fueron resueltas, eso demuestra, pues, que el proceso de amparo tiene el carácter residual. No podemos presentar una demanda de amparo si nosotros no hemos recurrido a través de los mecanismos técnicos legales que ofrece la justicia penal ordinaria para cuestionar los actos que consiguen. Muy bien, señor abogado, también se vencía el tiempo. Levantó la mano a la parte de mandante. Le damos un minuto para que agregue algo que no haya podido decir, señor abogado. Tiene que activar su micrófono. Muy puntual, señor presidente. Nosotros, para efectos de no perder tiempo en lo que queríamos señalar, hemos señalado que esta demanda constitucional es única todavía porque se trata de un presidente en función, para lo cual todos los ejemplos del expresidente del golpista no corresponde señalarlo en este momento. Segundo lugar, nosotros hemos señalado que esta forma de investigar directamente al presidente de la república es inoportuna, por eso se debería cerrar. Y se debería cerrar por la siguiente razón muy puntual. Cuando se abre esta investigación, se tiene que haber desarrollado primero una investigación caso por caso para efecto de generar decisiones que puedan justificar y es hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Cosa que no ha ocurrido, señor presidente. En este momento todavía hay gente defendiéndose en la en en cada en cada lugar donde ha habido las lamentables muertes y de esas decisiones procurar ascender hacia arriba. Segundo lugar, las imputaciones, señor presidente. Genocidio es una imputación terrible que simplemente provoca los adjetivos que provocaron la agresión a la presidencia, a la presidenta de la república en su momento. Y finalmente, esta denuncia constitucional que conforma la constitución, como es una acusación constitucional, por más que tenga el nombre de denuncia constitucional, tendrá que ser archivada hasta el dos mil veintiséis. Pero el problema no está ahí. El problema es que, ya recordemos, dice esa denuncia entre gallos y minanoche que se hizo. El problema es la imputación. Hemos podido sufrir un una lesión a un presidente de la república por esta narrativa institucionalizada que crea el ministerio público con esta investigación, por delitos que son imposibles de cometer, porque como no tenía protección constitucional ni convencional, lo que vimos, esa violencia, teníamos que controlarla. Entonces, la omisión se descarta, pero sobre todo, los delitos que se le imputan son de imposible realización. Por esta razón, señor presidente, nosotros hemos puesto en consideración del juez constitucional. Se está improvisando un juez de investigación preparatoria. Muy, muy bien, señor abogado. Ahora sería el turno del abogado del ministerio público. ¿Quiere agregar algo? Sí, señor presidente. Muy brevemente solicitamos que se tome en cuenta el, la, el criterio asumido por el juez supremo de investigación preparatoria en el disidente de tutela de derechos presentada por el presidente de la república, o el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones, contra la investigación preliminar, seguida en su contra por la Fiscalía de Nación, en el expediente once dos mil veintidós, que también llegó a nivel de la segunda instancia, que también obtuvo el pronunciamiento de la sala penal permanente de la Corte Suprema. A través de este criterio, ustedes podrán apreciar que lo que está realizando la Fiscalía de la Nación y la acusación constitucional que se presentó, o la denuncia constitucional que se presentó en su momento, está claramente justificada sobre cuestiones objetivas. Eliminamos cualquier cuestión subjetiva, cualquier vista política sobre la misma. Si el Ministerio Público procede de acuerdo a los hechos producidos y en ese sentido se ha procedido y por lo tanto solicitamos que se confirme la sentencia en materia de vista que declaró infundada la demanda de amparo en todos sus extremos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, el doctor Eduardo Romero Roca quiere hacerles una pregunta. Buenos días, señor Saba. Para el abogado de la parte demandante, estamos en un proceso de amparo y como tal tiene que acreditarse una vulneración concreta a los derechos que usted alea. Entonces, le pediría que, teniendo en función su pretensión de la demanda, precise cuál es el acto lesivo concreto del Ministerio Público, o conforme usted le ha dicho, que se haya este delimitar. Su audífono, por favor. Prenda su audífono. Tiene que activar su micrófono, señor abogado. No se le escucha, señor abogado. Muy bien, señor magistrado. Lo voy a hacer y gracias por la oportunidad para desarrollar este tema. Un acto de discriminación es tratar diferente a los iguales y un acto de discriminación es tratar iguales a los diferentes. La Constitución ha establecido un refuerzo en la inmunidad presidencial, que provoca una interpretación cuando se tenga que investigar al presidente de la República. Si usted revisa cómo abre la disposición, lo abre con un párrafo absolutamente discreto. Cuando ha estado investigando durante todo el tiempo, ha estado utilizando lo mismo que el presidente, lo mismo que los ministros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace y sostiene una imputación de imposible realización de manera convencional y de manera constitucional. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es lo siguiente. Existe gente que a su vez, ¿no? Está recibiendo el impacto de la construcción de esta relación jurídica de conflicto a nivel del Ministerio Público, que son los policías, los militares, que construyendo esta investigación bajo la presunción de víctima y victimario, donde el victimario es el presidente de la República, se genera y se ralentiza el derecho de defensa de todos aquellos policías investigados. Y eso, insisto, es debida motivación, igualdad, ¿no? Y sobre todo, haber desarrollado una forma de investigar, insisto, no de investigar, sino que en este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que debería ocurrir? Cerrar la investigación hasta que aparezcan decisiones en todos los casos, caso por caso, para efectos de tutelar. Lo que quiere la Constitución respecto a la presidenta, que es tranquilidad, ¿no? Es que pueda gobernar sin el de oprobio que dice, como dicen los americanos, sin el deterioro del poder que provoca esta forma de investigar donde ella es asesina, genocida, incluso ha tenido repercusión de orden mundial. Eso no es lo que quiere la Constitución, que es un documento de orden jurídico y político. Y simultáneamente hemos sufrido, frente a diversos pedidos, respuestas que no tienen ningún tipo de motivación. Realmente ha habido incluso pedidos de informe. ¿Qué pregunta, señor Abado? Entonces, usted no está cuestionando la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar. No, señor magistrado, nos hemos sometido a la investigación, pero lo que hemos señalado durante todo el tiempo es que de acuerdo a la forma como está diseñado la construcción del poder y el poder político, que no es el técnico militar ni policial, tendríamos que esperar caso por caso para efecto determinar cuál es, cuál es el argumento por el cual tú podrías escalar hacia arriba. Porque insisto, señor magistrado, lo que se dio por definición de la Suprema, como bien señala, ya que está citando mi contraparte a la sentencia del ante año pasado, publicada por la violencia no forma parte de una acción protegida constitucional y convencionalmente. Entonces, lo que se ha dado es una respuesta, controla, con lo cual se diluye la omisión. Y finalmente lo que hay que ver es qué pasó, ¿no? Donde pudo haber muerto de un violento, donde pudo haber muerto por un exceso policial o militar, o donde pudo haber muerto hasta por casualidad algunas personas. Y todo eso se tiene que investigar. Pero lo que no puede ocurrir es que directamente pongas a la presidenta una investigación con lo cual adelgaza la defensa de todos estos policías y militares. Porque evidentemente ya das por supuesto que lo que ocurrió es irregular. Por eso es que es inoportuno. Y segundo, la imputación, señor magistrado, yo le agradezco mucho esta pregunta. Y ese tema, por ejemplo, hasta los abogados a la contraparte han señalado que esto no es posible ni recibo. Sin embargo, hasta ahora estamos dieciséis meses de algo que debería servir solamente para obtener pruebas y conforme a la constitución avanzar hacia una investigación después. Después que ocurra lo que tiene que ocurrir. Pero lo que no puede ocurrir es que en este momento deteriores lo que corre lo que conforma el el la facultad de gobernar que tiene el presidente de la república. Otra pregunta, señor abogado. Respecto a lo manifestado por el procurador público del ministerio público. ¿Por qué no ha ido a la tutela de derechos? ¿O por qué no podría ir a la tutela de derechos? Primero porque es un jugado de investigación preparatoria, señor magistrado. Segundo, yo tengo mucho respeto por los jueces que conforman el poder judicial y yo me manifiesto con absoluto respeto por eso. Pero cuando tienes un juez supremo que por encima de la ley pone y habilita participación de magistrados, de perdón, de 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 participantes que según la ley no deberían estar como solo abogados de las víctimas, abogados de la procuraduría, ¿no? Cuando se disuelve el sentido del límite legal que pone la ley, porque es la legitimación democrática del juez. No buscar coincidencia con lo popular, sino aplicar la ley. Yo de verdad, primero es investigación preparatoria, cosa, instancia que en la cual no existe, sino que se está antojadísimamente viendo este asunto, pero sobre todo porque los problemas de orden constitucional existen en un desarrollo que ustedes tienen la competencia. Yo me estoy dirigiendo a un juez que no es solamente del tema jurídico, sino político, por definición, de lo que manda la competencia que desarrolla el señor magistrado. Es investigación preparatoria, se ha importado jurisprudencialmente, pero esta investigación preliminar es la primera vez que se está desarrollando con un presidente en función, el señor magistrado. Sí, señor abogado. Gracias. La verdad, la contraparte, ¿algo quiere decir? Sí, señor magistrado, solamente para precisar, el acuerdo plenario 4-2010 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que habla o hace referencia a la tutela de derechos, resalta y dice que incluso el juez de investigación preparatoria puede funcionar con mayor eficiencia y eficacia que un proceso constitucional. Eso lo ha dicho la Sala Penal de la Corte Suprema a través del Pleno para recurrir a la tutela de derechos. De lo contrario, pues, el proceso de amparo se convertiría en la regla y los medios técnicos de defensa que yo tengo a nivel de la justicia ordinaria no lo utilizaría por una cuestión básicamente subjetiva. Y como vemos y hemos citado resoluciones, si es posible recurrir a nivel de la investigación preliminar para cuestionar los actos del Ministerio Público y obtener de una entidad independiente, autónoma, como es el Poder Judicial, el pronunciamiento que corresponde y no recurrir a un proceso de amparo que como si le dan lectura a la demanda, se pretende la nulidad de la denuncia y también se cuestiona la investigación. Solamente eso, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, escucharon los informes orales, vista la causa, queda el voto. Buenos días, señores abogados. Gracias, señor magistrado. Buenos días. Gracias, permiso. Buenos días.